CRISPR, o las llamadas tígeras moleculares, fueron descubiertas por error por el grupo de investigación de Francis Mojica, perteneciente a la UNAF, mientras estudiaban las bacterias en las salinas de Santa Pola. A partir de ese descubrimiento, se ha encontrado una herramienta llamada CRISPR-Cas9, la cual permite que hagamos un corte y pega genético, con posibilidades solo limitadas por nuestra imaginación. Algunas posibilidades son, cambios en los cultivos para que tengan mayor producción o algunas características que nosotros queramos obtener, o también ingeniería humana, con bebés a la carta, con ojos del color que queramos y rasgos ilimitados. Estas modificaciones solo están controladas por la propia ética personal o las legislaciones de cada país. Para saber en profundidad cómo funciona este mecanismo de CRISPR, tenéis el trabajo en prensa que he realizado. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!